Maestro Víctor, usted ya se instala en Bogotá a mitad de la década de los años 80 tal vez. Sí, en el 85. 84, 85 por ahí. Bueno, usted funda una agrupación que fue muy conocida, el grupo Manduco. ¿Qué pasó ahí? Manduco, pues la idea era retomar los aires nuestros, vestirlos de una forma diferente en la instrumentación. Entonces a mí se me ocurre que sean, en vez de un cantante solista, que sean dos muchachos jóvenes, ojalá pintosos y qué sé yo, que canten bien y que puedan cantar al unísono y voces abiertas en un momento dado. Hacemos un bloque de cuatro trompetas en vez de llevar caña, solamente cuatro trompetas. Y el tiple como instrumento típico nuestro. Como si fuera un tres. Como si fuera un tres. Bongo. Bueno, nos hacemos el primer disco con Manduco y de una vez tenemos un éxito grande con La Suavecita. Ese es el tema bandera pues de ese primer trabajo. ¿Ustedes hicieron un long play o un sencillo? No, long play. Hicimos long play de una, sí. Y el material muy bien seleccionado, la grabación nos quedó muy bien. ¿Con qué sé yo? Pues con CBS. Con CBS, con CBS. Y yo quería que hiciéramos muchas cosas con la compañía, pero no encontraba el apoyo que yo quería. Pues yo le explicaba al jefe mío y le decía, yo he tenido en los listados de Billboard artistas con éxitos. Incluso con música colombiana, no son artistas colombianos. Entonces esta vez tenemos un artista colombiano que es Manduco. Ya salió en Billboard y ya está en Billboard metido en los números de arriba. ¿Por qué no hacemos una campaña que la gente se entere, no? Que estamos bien. Porque en ese entonces también las revistas no abundaban de farándula y esas cosas. Había que hacer un movimiento y no se hizo. Total que así trabajamos, hicimos un segundo trabajo y también nos fue muy bien. También fuimos a Billboard artistas con Paso Fino. Paso Fino. Ese fue el segundo trabajo. Ese fue el segundo trabajo. Con Paso Fino. Y la suavecita. Báilame la suavecita. Fueron a dos voces, no? Incluso hay un movimiento contrario, paralelo. Hice las voces ahí el tratamiento interesante. Todavía son éxitos. Cantaba su hijo Junior y su suavecita Jorge. Muy bien. ¿Y qué músicos grabaron ahí, maestro? Ahí grababan los Cuau en la percusión. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién Cuau? ¿O Juancho? No, Quique. Quique. Quique Cuau. Quique. Y sí, creo que Juancho en alguna cosa participó también. Sí. ¿Quién era el piano? Ese era... ¿Cómo se llama? El Deneiva, el pianista este. Jorge. Ah, Jorge Guarín. Jorge Guarín también, el piano. Ah, vea pues. Sí. El triple era Gabriel Rondón. Ah, Gabriel Rondón. Tocaba ahí. Sí. Eso está como en fa minor, ¿cierto? ¿Qué minor de violencia está? ¿Cierto? Sí. Yo lo he tocado por ahí, creo que está en fa minor. O mi minor, o mejor bien, sí. Ah, muy bien. Pero ustedes hicieron la grabación Pero también conformaron la agrupación El grupo se hizo una vez que se pegó el tema Entonces armamos el grupo Y comenzamos a hacer presentaciones Y bien, el grupo iba bien Lo que pasa es que como te digo El tratamiento no era el que uno esperaba Porque el jefe no ayudaba No ayudaba Y eso hizo precisamente que yo Al tercer trabajo ya decidiera irme Porque no me sentí O sea, hicieron tres trabajos discográficos Con ellos hicimos tres Luego de ahí fuimos a Sonolux Sí, en Sonolux hicimos también Dos o tres, no recuerdo bien Hicimos uno con Fono Caribe Y luego hicimos otro o dos con Codiscos Y ahí paró Pero trabajaban, porque yo los veía en televisión Sí, sí, sí ¿Todo eso salían ahí? Sí, sí, se trabajaba El grupo fue muy bien El grupo fue muy bien recibido Y todavía hoy los músicos me están preguntando De la amalgama que hicimos Porque al principio la gente decía Que el tiple no cabía ahí Sí, porque el tiple era para hacer el manduco No puso ahí el tiple Sí Ah, muy bien Entonces, bueno Manduco llegó un momento en que paró ¿Qué pasó? Sí, paró porque resulta que se casaron Esa es una parte Donde cada cual arranca hacia su cueva Jorge se fue a una gira O algo así A Alemania o algo de Europa No me acuerdo bien Y Junior se quedó aquí Y yo inclusive hice el disco de Bono Caribe Con otro muchacho En el plazo de Jorge Sí Pero no, no hubo el apoyo suficiente ¿No sabes cómo somos nosotros? Al momento de tratar el talento nuestro Siempre nos quedan faltando cinco O sea que el proyecto Manduco Duró aproximadamente cinco, seis, siete años Sí, como siete años Ok Como siete años Más o menos Y bueno, paralelamente a eso Se iban haciendo otros artistas ¿No? Pues ya yo saliendo de CBS Fui a trabajar con la gente de Codiscos Ahí hacemos el combo de las estrellas Que es un grupo que venía ya de tiempo Pero que había caído mucho en ventas ¿Reviviaron? Sí Las ventas de ellos se habían venido a menos Entonces a mí se me ocurre Haciendo el primer trabajo Sucede la muerte del maestro Villo Yo aprovecho y escribo el homenaje Y lo grabamos Y lo filmo a radio en esa época Con Picolos ¿No? Porque era eso Trabajaba era con Picolos Fuimos con un Picolos A la emisora que estaba En ese momento número uno Y nos pegamos Y se disparó Ese trabajo Y de ahí para adelante Ya hicimos muchos éxitos Con el combo Y con Paternina Con Jairo Hasta que ya Paternina se va Ya muere Paternina Y entonces viene Fernando González Trabajaba Fernando Era cantante de la orquesta De Germán Carreño Sí Y bueno las cosas continuaron muy bien Con Fernando También hicimos éxitos Y bueno Hacía algunos grupos Que se hacían temas poquitos Dos o cuatro temas Hacíamos un 45 O hacíamos en fin Pero vuelvo a lo mismo Yo no veía el apoyo Que uno estaba acostumbrado a ver Por ejemplo En Venezuela Se trabajaba de otra forma Y la radio siempre nos atendía Y era muy abierta Hacia los artistas Maestro pero Ya en los años 90 Se produjo como un cambio En el mundo De la industria discográfica De la orquesta De la música tropical Todo eso Pues a todos nos afectó A los cambios De la internet Todo eso Lo del CD ¿Ya? O sea cambió el panorama Sí pero de todas maneras Nosotros hemos estado sujetos A cambio En todo sentido Como pasa con los aires Digo yo Nosotros en Colombia Hemos recibido Todos los aires foráneos Incluso los hemos asimilado Y llega un momento En que los hacemos Hasta tan bien O mejor que los nativos Pero la música tropical Nuestra siempre ha prevalecido Siempre Y yo el otro día Lo comentaba con mi esposa Precisamente Le decía A la cumbia Y al porro Hay que hacerles un monumento Definitivamente Porque es que Fueron los primeros Que mostraron la cara A nivel mundial De Colombia Y lo hicieron con las uñas ¿Por qué? Porque yo pongo De ejemplo Le digo México aprovechó el cine Y en la época dorada De su cine Para poder poner a valer Su música Lo mismo hizo Brasil Lo mismo hizo Argentina Con el tango Y lo mismo hizo Cuba Nosotros nunca hemos tenido Ayuda de nada Ni del Estado Ni de nadie Ni que dijéramos que Mandaron de gira Una orquesta Que se yo Porque me acuerdo Que cuando estaban Los Trujillos De dictadores En República Dominicana Aquí nos mandaron Una vez De regalo Una orquesta De merengue Y eran nueve saxofones Que más me llamó la atención Sí Lo tocaron En la Plaza de Bolívar Y dije Uy pero con esa vaina Cómo suena bien Porque yo acostumbrado Era al cibao Al acordeón Y la guitarra Sí Pero de instrumentación Muy chiquitita Pequeña Aquí venían nueve cañas Y Susana tronaba Y lo mandaba Presidencia de la República Eran regalos Que mandaban ellos Y aquí le mandaban Era lechona Entonces Esa parte Nos ha faltado siempre Y yo siempre Me he quejado De eso Pero con quejarse No vale Entonces Su propuesta Sería como Que nosotros En Colombia Exportáramos O le dijéramos Al mundo Hiciéramos una muestra Internacional Pero con base En la cumbia Y el porro Y la música tropical Correcto Correcto Y mira Y cuando tú Tú también Trabajas en orquesta Y te das cuenta De que Si te toca ir a tocar Con la orquesta A un parque O a un campo abierto Para el pueblo Al principio Se pone algo De lo que está de moda Y que se yo Y salen algunas parejitas Y lo bailan Y ya se yo Pero cuando tocas un porro O tocas una cumbia Se te llena la pista de una Y no dices Que son gente adulta También hay muchachos Jóvenes Claro Que les gusta Y entienden Que esa es la música nuestra Y que es muy rico Para bailar Porque No me digas Que bailar un porro Con la pareja Que agarraba Va a ser lo mismo Que bailar el reggaetón La forma que no bailan O que Dicen bailar Bueno muy bien maestro Como estamos resumiendo Entonces ya Estamos en la década De los años 2000 Tal vez ¿Qué pasó del 2000 Para acá? ¿Usted siguió? No yo seguí trabajando Ya freelance Yo haciendo producciones Me he metido en unas En unas ¿Qué te digo yo? En unas ideas Que también Debo seguir insistiendo A mí me ha llamado la atención Siempre la música infantil Yo trabajé con un Con una Hicimos algunas cosas Para niños en Venezuela Que nos fue muy bien Trabajé con un Payaso que tenía En el canal Caracas Radio Caracas Televisión También tenía un programa Para niños Y luego cuando vengo acá Vengo con esa goma Y conozco un chileno Que se llamaba Miki Payasito Que trabajaba también En televisión Y él se ponía su nariz Y podía cantar Fingiendo la voz Entonces yo Escogimos un material Y qué sé yo Y vinimos y grabamos Contra viento y marea Porque nadie creía Eso no se vendía ¿Tú sabes qué? El primer mandamiento Único del negocio Del disco de ventas Que yo se lo he explicado A los alumnos Que he tenido también ¿Qué vamos a hablar de eso? Sí Porque yo les he dicho a ellos Cuando tú trabajas Para la industria De la música El primer mandamiento Único es vender Ahí no te preguntan Si tú eres de Berkeley O de Julliard O de Chambacú O de qué parte Fue que tú estudias No Es que vendas Que vendas Entonces El punto Sí El punto era Tratar de hacer algo Y yo Dije Pues yo quiero Hacer un ídolo colombiano Pero de carne y hueso ¿No? Sí No muñecos Aquí había Bueno Había un perro En la televisión Que era el muñeco Era un títere Sí Y entonces Grabamos con el nombre Y comenzamos a vender el disco Sin radio Sin ningún medio de difusión Entonces eso fue una cosa Que alcancé a hacer tres discos Con Vicky en CBS Y luego él se desapareció Yo también me fui Cada uno por su lado Se fue a Cali creo Y ya murió Yo volví a insistir Con otro grupo Que se llamó Saltimbankis Lo hice para BMG También me lo desampararon Porque me le quitaron La plata de promoción Para dársela a otro producto Que les enamoró más Y que era mejor Meter ese dinero A esta Entonces me quedé Con un solo disco No bueno Ya no continuamos Después hice uno Que se llamó Goma de Mascara Que es este Goma de Mascara Sí Pero esos son como Grupos juveniles No son Estos son infantiles Ah infantiles Sí Estos son mis Dos hijos Con una mujer Y dos niñas Que eran Amigas de la familia Y También fuimos Exitosos con ellos Porque yo Sabiendo que no tenía radio Me fui a mi amiga La Ronca ¿Sí? A Helenita Y le dije Que me amadrinaran Los muchachos Me dijo Que sí Que con mucho gusto Ella es muy querida Entonces yo quiero Que me cante Todas cancioncitas Con ellos Y yo con eso Me puedo meter a la radio Sí Porque es ella Y porque es adulta Maestro ya entonces Su paso por Venezuela Pues fue muy exitoso Usted nos ha dicho Que ha tocado Que Trabajó allí Como productor Como arreglista Como compositor De grandes agrupaciones Ya las hemos escuchado Luego ¿Qué pasó? Yo vengo A Colombia A hacer Un trabajo Con la filarmónica Para Antonio Del Vilar Del Vilar Sí De una cosa Sobre Bolívar Precisamente Cuando se cumplían Los 150 años Y entonces Conozco a Gabriel Muñoz De CBS En ese entonces Por alguna razón Entonces Aprovechando Que estás acá Porque no Le arreglas A un muchacho Unos temas Ahí le dan unos temas Le compones O lo que sea Muchacho de Bagangué Recuerdo ahora El nombre De él Total es que Yo le arreglé Cuatro temitas Y lo grabamos En medio De los descansos Ahí mismo En Inquezón Y el muchacho Se pegó Con un tema Que se llamaba Que decía Que Amor de lejos Amor de lejos Para los pendejos Amor del comprador No sé qué Algo así Era una sonorita También Él le invitaba Como a Pastor Andaba en esa línea Y bueno Nosotros terminamos El trabajo Del disco De Antonio Y yo me regresé A ¿Cómo se llama? Me regresé A Caracas Luego vine Por alguna otra razón No sé qué razón Vine otra vez A Bogotá Y me volví A ver Con Con Este Con Gabriel Pero entonces Ya para eso Entonces a mí Me había ofrecido Que viniera a trabajar Ecodiscos Entonces yo había hablado Con Rafael Mejía Entonces Rafael Mejía Me dijo Te quedas en Bogotá Y yo quería Yo no quería ir Para otro lado Si no Para otro lado Sí Entonces le dije yo Pues sí Me dijo Entonces te viene Y ellos tienen una oficina Por ahí por los lados Donde es la telefónica Ahora por la carrera Octava Abajito de la octava Con Con 21 O una cosa así Sí Con resto de las pesqueras Total es que Ahí Todo estaba organizado Cuando yo vengo Supuestamente A firmar contratos Y a realizar las cosas Me invita a Medellín A conocer Las instalaciones De la empresa Yo no las conocía Que es por el aeropuerto Y encuentro que está Uno de los señores dueños De paso Porque ellos no vivían acá Uno de los hermanos ¿Cómo le llamaban ellos? Los fundadores Dueños Entonces él pregunta Que quién soy yo Entonces Rafael Mejía Presente Le dice Mire Que él viene como productor Que él va a trabajar en Bogotá Entonces va a trabajar Todo el centro del país Y patatín No sé tanto Entonces Bueno El tipo Saludó Y todas las cosas Yo seguí dando vueltas Alguien me llevó Me mostraba Y al cabo Llegó la hora del almuerzo Y me dice Estamos mal Porque En los días Son los hermanos Fundadores de esa arena No, pero Guillermo Dicho que no Que por otra nada Que el código es Medellín Tiene que venirte a Medellín Y me dice Si me la pusiste Perdón Porque no me llama la atención No me llama la atención Pues Venezuela comenzaba El declive Pero no se Ilumbraba Esto Ya está pasando Pero si se veía Que las cosas Estaban desmejorando Un poco Entonces No pues Seguimos allá ¿Qué vamos a hacerle? Entonces Me vine a Bogotá Llamé a A Gabriel Para despedirme Y decirle Que mañana me voy Y no sé Y me dijo Bueno ¿Y cómo usted fue? Entonces le dije No pues Mal Me fue Pasó esto Le conté ¿Y a qué hora te vas mañana? ¿No? Están una media o una hora Entonces Yo te invito Esta noche A cenar Y bueno Entonces Vino Al hotel Y todo a cenar Y me dijo ¿Y por qué no te vienes A trabajar con nosotros? Pues sí Entonces Y yo ¿Verdad? ¿En serio? Me dijo Sí O vas a arrancar Para Medellín Y yo A mí no me llama la atención Medellín Para nada Entonces Bueno pues entonces Tú eras ¿Qué haces? No sé cuánto Le dije No pues déjame Voy a irlo Consulto con mi mujer Pero sí Pero sí me llama la atención ¿Con qué sé yo? Con CBS Con CBS No Era la antigua Sony ¿Verdad? No Ya estaba cerca De ser Sony Total es que sí Decidimos que sí Con mi mujer Por todas las razones De la familia Y todas las cosas Y nos Vinimos A Bogotá No A Bogotá Por cierto Que yo me hice un viaje Teso Porque yo me vine Un carro que teníamos Que estaba Más o menos nuevo Y me lo traje Manajando de Caracas A Bogotá ¿Cómo? Sí ¿Por Cúcuta O por un lugar? Por ¿Majicado? Por Majicado Úpale ¿Qué viajecito es? Total es que Tuvimos la fortuna De llegar a CBS Me recibieron muy bien Nos fuimos acomodando De a poco Acá En Bogotá Y Si me ocurrió Hacer Manduco Entonces Ya esos son años 90 No Eso es año 85 ¿85? Sí Ah 85 ¿Esa CBS Se quedaba ahí en la 50 Y abajito de la Caracas? Ya estaba ahí Afrente a la Sevillana Allí en los Bajiros Ah En el sur Allá En la autopista sur Correcto Ah Ya entendí Sí Correcto Y Entonces usted hace el proyecto Manduco Manduco ¿Y ese nombre ¿De dónde lo sacó? Ay, Manduco Para la ropa Después del palo ese Que se tenía en la costa Entonces para la ropa Y eso Ah, ok Con sus hijos, ¿no? Sí El hijo y el sobrino Ah Sí Jorge es el sobrino Y Junior el hijo Ah, Jorge es sobrino Sobrino Sobrino, sobrino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video